Bueno, Toni Cantó, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Federico. Ayer fue nombrado al frente de lo que es una dirección general de la Consejería de Cultura, o el equivalente a una dirección general, o cuál es exactamente el estatus legal de la oficina del español, que hay que decir que es una promesa de Isabel Díaz Ayuso, que siempre ha estado obsesionada, pero toda la vida, y que está en el plan electoral, en el programa electoral del 19, con el que fue a las elecciones crear algo que luego con Ciudadanos no pudo crear, pero que tenía la idea de darle un rango superior. Está por debajo, de hecho, de una dirección general y consta al contrario de lo que prometía el PSOE, que hace unos años prometía llevar a cabo un trabajo similar, y Carmona hablaba de un palacio de 30.000 metros cuadrados en Madrid y de un presupuesto de 150 millones de euros. Esa es la izquierda que se lleva ahora las manos a la cabeza. Bueno, pues consta de mi persona, ¿no? Y ya está, no hay estructura. Voy a contar con los funcionarios que ya están trabajando en la consejería y a lo que me voy a dedicar es a coordinar el trabajo de muchas consejerías en ese tema, en todo lo que tiene que ver el español, que yo creo que, aparte de que ideológicamente y como batalla cultural, a mí, como sabes, me encanta batallar el tema, porque vengo de lugares donde está arrinconado y donde el Estado se ha retirado y no lo defiende, yo creo que es una grandísima oportunidad para crear riqueza y empleo. Y entonces coordinar consejerías como la de turismo, como la de educación, como la de cultura, por ejemplo, ¿no?, para ver todas las posibilidades que tenemos de hacer que cuando la gente de todo el mundo piense en el español, digan automáticamente, es Madrid. Es Madrid donde hay que ir a estudiar, es Madrid donde están las oportunidades, es Madrid donde hay que... Ese año, ese año de aprender español, que por ejemplo en Estados Unidos, pues es ya como los 15 en Centroamérica, o sea que hay que pasar, pero que no vayan a Texas, o sea que vayan a Madrid. Además un año en Madrid aprendiendo español, la ciudad más entretenida del mundo, etc. Yo solo he recordado, y ahora os paso la palabra, porque yo he vivido en la Barcelona, que era la capital del mundo del español. En los años 70, Barcelona es la capital del mundo de la lengua española, y están todas las editoriales, la mitad de las cuales, o dos tercios, se han ido ya, y por supuesto todas van a acabar en Madrid, que es donde tienen que estar, porque ahí no se persigue el español. La prueba son las traducciones catalanas en español, que ya se ve que no saben español, no hay más que ver a los diputados, no saben español, y por supuesto las traducciones son un desastre. Pero estaban los mejores escritores, los mejores editores, la mejor facultad de filología de lengua española del mundo. El mejor teatro. Cuando yo estudié, estaba el mejor teatro, en catalán y en español. Bueno, era la Barcelona de los 70, una Barcelona española, que era la capital, digamos, cultural de España. Eso se lo ha cargado el nacionalismo, deliberada y minuciosamente. No queda nada. Yo cuando vi que en mi propia universidad prohibían un homenaje a Cervantes, y bueno, se puede caer bajo, muy bajo, y luego al nivel ya del separatismo catalán, que es puñetera escoria. Pero bueno, pero esa cuestión, la cuestión del negoci, que dirían los separatistas, hasta Rufián diría el negoci, bueno, es que es un enorme negocio. Es decir, es que entonces, cuando yo estudiaba, eran, se decía, cerca de 300 millones. Ahora son cerca de 600 millones los que hablan español en el mundo. Es el segundo idioma en Estados Unidos, segundo idioma en muchos países occidentales, y hay que estudiarlo. Para estudiarlo, tienes que irte al menos un año a un país donde se hable español. Bueno, en España, curiosamente, se va menos gente que a México o que a Argentina, que a Buenos Aires, por ejemplo. Ese es parte del reto. Ese es el reto. Ese es el reto, hacer que Madrid sea el centro mundial para el aprendizaje y para otras muchas cosas. Tú hablabas de que es la segunda lengua. Efectivamente, es la segunda lengua más hablada del mundo, tras el chino mandarín. Pero también es la tercera en Internet, en publicaciones científicas. Y luego yo creo que también, y eso es una parte que a mí me gusta especialmente, yo creo que Isabel lo que quiere dar también es batalla cultural. Un poquito. Y yo creo que frente a los dislates que estamos viendo y ante los que nadie dice nada, día sí y día también en nuestro gobierno, con una ministra como Calvo, que habla del ministro del Congreso de los Diputados y las diputadas, o del ellos, ellas y elles de la ministra Montero, pues yo creo que también hay que dar batalla cultural. Y yo creo que hay que ir peleando Madrid como un territorio libre también de ese tipo de tonterías, ¿no? Porque estos que pretenden meterse en absolutamente todos los detalles de nuestras vidas privadas y también legislar cómo se habla, cuando el gobierno no es nadie para decirnos cómo se habla. Y además empiezan por no saber español. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que esa es una parte que también me apetece, porque conociendo a Isabel sé que, hombre, si me ha elegido a mí también tiene que ver con que, hombre, algo de batalla daremos también ahí, ¿no? Como decía Xavi Alonso, mira, a lo mejor de aquel Madrid era el rock and roll. Sí. Bueno, a ver, Paco, Gabriel. Sí, bueno, a mí el proyecto estoy completamente de acuerdo, lo he defendido siempre, me pareció bien cuando lo planteó el PSOE. Ayer coincidí precisamente con Antonio y Miguel Carmona y estuvimos hablando de eso. Es un proyecto detrás del cual está, pues, personas que yo tengo la mejor opinión y han hecho una labor extraordinaria como César Antonio Molina. Es decir, el español tiene un potencial enorme. Tú has citado el caso de Cataluña, que es así, Cataluña, muchos estudiantes sudamericanos venían a Barcelona a estudiar. El boom de la literatura latinoamericana, de García Márquez, Vargas Llosa, se produce en editoriales en Barcelona. Sus novelas las explicaban a nosotros que estudiábamos literatura hispanoamericana, nos explicaba la novela que estaba escribiendo Mario Vargas Llosa, Pepe Donoso, Gabriel García Márquez, y cuando venía Carlos Fuentes, como era de un nivel menor, no lo íbamos a ver. O sea, ese era el nivel real, que ahora cualquier universidad paga millones de un nivel tercera. ¿Por qué? Porque era la capital del mundo del español. Entonces, me parece un proyecto muy importante. Es verdad que, como no quieren ir a la sustancia del proyecto, desde determinados sectores se habla de chiringuito, etc. Aquellos que, por ejemplo, Errejón, en algún documento pregonaba que había que estructurar una red de chiringuito para cuando se perdieran las elecciones, etc. O está ahí su trayectoria en la Universidad de Málaga. Ganó cobrando por un informe sobre la situación de la vivienda en Andalucía, que le obligaba a residir allí y nunca fue. Y le coincidió, además, siendo jefe de campaña de las primeras elecciones europeas que compareció Podemos. Por tanto, son argumentos que sabemos que no quieren ir a la sustancia de las cosas. Ahora bien, dicho lo cual, lo dije ayer en televisión, lo voy a repetir ahora. A mí lo que me preocupa es que un proyecto tan importante, y dado que tu querencia a las redes sociales está en la agitación política, dando la batalla cultural, que el proyecto quede simplemente en un proyecto que no se sustancie, no tenga el peso debido. Porque yo creo que, efectivamente, ahora que se dice mucho desde Cataluña que Madrid está absorbiendo las empresas, no, no es que esté absorbiendo, es que las están expulsando de Cataluña y ahora se podrá hablar de la absorción. Yo creo que el español es, efectivamente, un bien a preservar y una fuente de ingresos. Lo estamos habiendo con el aprendizaje del inglés en Irlanda, en Inglaterra, en Canadá, etcétera, etcétera. Yo creo que la gran diferencia es que hay administraciones. Yo he trabajado criticando abiertamente a una, como la valenciana, que arrinconan al español y con eso empobrecen a sus ciudadanos, porque esta es la realidad. Tú empobreces a tus ciudadanos cuando arrinconas una herramienta tan importante como es el español, poniendo barreras lingüísticas, poniéndole multas a quien rotula en español, prohibiendo hablar el español, prohibiendo, además, poniendo a espías en los colegios, en los recreos, etcétera, etcétera. Tú así empobreces al personal. Sin embargo, yo creo que una administración lo que tiene que hacer siempre es intentar facilitar el enriquecimiento y la creación del enriquecimiento y la sociedad. Entonces, Madrid, libremente, lo que va a hacer es entrar a competir en eso de una forma más consciente y poniendo conciencia en el asunto y sentándonos a trabajar. Entiendo tu preocupación y yo espero poder responderte en unos meses con hechos y respondiéndote con el trabajo que hayamos efectuado, no solo yo, sino, repito, todos los consejeros con los que voy a estar trabajando y con los que voy a estar coordinando el tema. Es que sería una mala noticia que fuera un proyecto fallido, porque efectivamente hoy publicamos en el mundo lo que está ocurriendo en el País Vasco, ¿no? Sí, he visto la noticia. Hablemos español en que en Ipuzcoa ya no se puede estudiar en español y además con una circunstancia añadida, cuando vas a hacer el intento de matricularte, te dicen, no, no, esto corresponde a inmigrantes, con lo cual ya te están estigmatizando. Pero en la comunidad valenciana, en la educación infantil, ya no se puede estudiar ni una sola hora en español, en los colegios públicos. Es que esto, yo creo que en esto hay que seguir dando mucha batalla y no hacer caso de cuando nos caricaturizan, porque yo ayer, entre muchas críticas, enseguida se lo llevan a la caricatura, ¿no? Pero ¿cómo vas a tener que defender el español? Pues sí, hay que defender el español. En la Comunidad de Madrid no, obviamente, pero en otros lugares, bueno, hay que aprovecharse de su potencial en la Comunidad de Madrid, obviamente, y defenderlo. Pero es que, de verdad, vengo de comunidades autónomas donde la izquierda esto se lo toma a risa, a mofa, y de repente te encuentras en cuatro años con que los niños ya no estudian ni una sola hora en español durante toda la semana. Esto es serio, esto empobrece y, sobre todo, es un ataque a la libertad. Incumpliendo la Constitución sin necesidad de modificarla. La Constitución, los estatutos de autonomía y lo que haga falta. Porque esta gente considera que para crear el imperio de los países catalanes, que esa es la historia, lo digo para los idiotas de este gobierno, empezando por Caracas, en Marcalvo, que es la más tonta que ha nacido en Cabra, desde Don Juan Valera, que fue el más listo, la más tonta, sin duda, es esta. Siempre reivindicó a su hermano, como usted sabe, Don Felipe. Sí, sí, no, no, por eso digo, es la más tonta. Puede ser el más listo después de Don Juan Valera, lo admito. Calvo Poyato, además, es un tipo que escribe muy bien, es tan sensato y es tan discreto que nunca ha querido venir a vender libros. Dice, para que no se diga que aprovecho lo de mi hermana. Porque la gente diría, yo compro el libro del hermano, que es el bueno. Le da corte, debe ser un buen hermano. Bueno, pero hay algunas cuestiones que son realmente de fondo de lo que está sucediendo. Tarda dijo, la última vez que actuó a coces, pero son coces sinceras porque el burro no miente en su cox, el burro te da una cox porque es burro. Dijo, si ustedes creen que porque acepten la independencia de Cataluña, estos se quedan aquí, se equivocan por completo. Yo ducharé toda mi vida, estos se empellan toda la vida, hasta que les dicen a la cárcel, y entonces dicen como Carmen Forgal, que soy abuela, que soy abuela. Bueno, pero lo dijo, y lo creen, y son así, son psicopatas. Dice, hasta que no se consiga la independencia total de los países catalanes, esto va a continuar. Es que el nacionalismo es expansionalista. El redentismo es un avión que no puede parar, entonces siempre busca las zonas de que se hable el idioma, etc., etc., y por tanto es expansionista. A ver, Gabriel. Sí, Paco ha planteado muy bien la dimensión de la producción del español hacia el exterior. Yo qué sé, cualquiera de los que hayamos viajado, por ejemplo, a Nueva York, pero en los últimos dos decenios sabemos perfectamente el espacio inmenso que hay en la proyección del español en Estados Unidos, esa realidad de que tú puedes moverte en español en estos momentos por todo Nueva York. Ni te cuento ni a mí. Pero yo quisiera tocar el otro aspecto de la cuestión, la proyección interna. Estamos viviendo en un momento, lo comentábamos hace un momento, en el que se está restableciendo algo que viene de las más duras, viejas tradiciones totalitarias, que es el de distorsionar el lenguaje como modo de distorsionar las cabezas, como modo de introducir servidumbre. Lo que Víctor Klemper, analizando el fenómeno del nazismo, llamaba la lengua del tercer imperio, el LTI, es decir, la construcción de una lengua en la cual los individuos no puedan más que pensar las idioteces, por no decir las gilipolleces, que sirven de fundamentación al poder establecido. Estamos viviendo en España en estos momentos un nivel de deterioro, un grado de deterioro en ese aspecto que no tiene precedente, que destroza completamente la estructura de la lengua. Oír hablar a la señora Montero o oír hablar a la señora Calvo es verdaderamente enredarse en un mundo en el que las palabras ya no remiten a la realidad, sino únicamente a determinadas relaciones de dominación y poder. ¿Cómo demonios podrían ustedes combatir eso desde su institución? Pues peleándolo y haciendo batalla cultural. Yo aquí reivindicaría, por ejemplo, lo que sí que se está haciendo desde otros gobiernos. Por ejemplo, a mí me parece muy valiente lo que se ha hecho en Francia con la prohibición del lenguaje. Por cierto, no sé si sabes que hay una denuncia que ya ha sido admitida de una catalana que ha debido copiar la resolución de la Asamblea Nacional Francesa contra Irene Montero, ha sido admitida, porque todes es una palabra que no existe en español y que impide él aprender español. Lo digo porque una de las primeras cosas es que Madrid, para poder estudiar en español en Madrid, tiene que ser libre del lenguaje inclusivo, tal y como ha quedado Francia. Claro, pero es que ustedes dan el ejemplo francés donde la cabeza es la presidencia. En esto también Madrid tiene que ser un territorio libre y aprovechar que tiene competencias que puede ejercer en educación, en la comunidad autónoma, tiene una competencia muy importante y por lo tanto, aparte de la batalla que se dé desde las instituciones o lo que se le pueda pedir al gobierno central, hay que dar la batalla en aquellas competencias que puede ejercer la comunidad de Madrid. Pero desde luego, aprovechando el potencial y luego dando ejemplo, yo creo que Isabel Díaz Ayuso, gran parte de su éxito, aparte de sus aciertos en la política que ha llevado a cabo, es la forma firme y desacomplejada que tiene de defender las cosas y de hablar y de opinar muy lejos, no ya de eso que tú estás diciendo, de cómo está utilizando la izquierda el lenguaje para retorcer e intentar imponer una realidad que es distinta, que además no existe, no es real, sino para decir las cosas por su nombre y alejarse de esa otra censura que es la corrección política, que es esa especie de corsé que están intentando colocarnos a todos. El complejo de la derecha, el complejo, la patología, la medrosidad. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes éxitos de Isabel, el decir las cosas sin complejo, es fácil y la gente enseguida se ve completamente reflejada en lo que ella está diciendo. Yo veo que esto es, por tanto, una primera fase, digamos, que estás aterrizando y que te ha nombrado prácticamente... A mí me llamaron ante... yo me he enterado de esto ante ayer al mediodía, o sea, no tenía ni idea... Como ya algo vamos conociendo de Isabel Díaz Ayuso, pero todo lo digo porque lo que me he estudiado es lo que ha hecho en Sanidad. Todo lo que hizo en Sanidad estaba previsto. La disolución estaba prevista. Es decir, ella ya sabe lo que quiere. Entonces ahora lanza aquí a un soldado, además, claro, alguien de teatro que se lanza de cabeza y Toni, que es un peleón en las redes y tal, pero ella ya tiene su idea, que es crear, porque será más que un departamento y probablemente en el futuro más que una consejería, una especie de... un tinglado complejo. Y primero hay que coordinar. Yo creo que a ti te va a tocar, es tu destino, hijo, seducir a distintas áreas, a distintas consejerías para que colaboren e ir ensamblando las piezas, porque efectivamente está educación, está turismo, está cultura. Bueno, está industria, está toda la proyección empresarial, está la proyección exterior de Madrid. Es decir, hay muchísimas áreas que necesariamente tienen que colaborar. O sea, que vas a tener que ligar con todos, todas y todes, para que empiecen a colaborar. Sí, sí, esa es la idea. Y también debo decir que no solamente muchos de los consejeros, sino todos, ya se han puesto en contacto conmigo felicitándome y poniéndose a disposición de la Consejería de Cultura para esta labor. Y también debo decir muchos diputados de la Asamblea de Madrid, que ya se han puesto en contacto conmigo para aportarme ideas y darme todo el apoyo del mundo. Debo decir que también hay mucha gente que se ha puesto ya en contacto conmigo a través de redes. Yo voy a empezar a reunirme con todo el mundo y yo creo que hay mucho trabajo por hacer y sobre todo la labor que a mí me apetece. Por un lado, reivindicar algo tan importante como el español, pero por otro lado, brindar a los madrileños una oportunidad grande de generar riqueza y empleo. Yo creo que eso es una de las grandes cosas de la Comunidad de Madrid, que se ha convertido no solo en un territorio libre, sino también... Y la libertad tiene que ver con eso en el territorio más próspero de España. De los dos años que vienen de Madrid, que casualmente son de las campañas, lo de la campaña electoral, van a ser probablemente los dos años de la explosión de Madrid. En términos económicos, en términos políticos, la van a intentar aniquilar. Si antes de despegar a Ayuso ya la intentaron aniquilar, lo que pasa es que ahora tiene una suerte que no ha tenido ni esperanza, Marta Aguirre con mayoría absoluta. Tiene un gobierno homogéneo, de gente suya, y la única que no era suya, era Marta, que era amiga suya de Ciudadanos, pero digamos del área nacional y decente. Y ahora cuenta contigo. Es verdad que hay una... Bueno, y Begoña Villacís, tú lo ves el otro día, luego hace tontadas como lo de voy a apagar la bandera de LGTBIHIJKLMNA, si tienes que ir añadiendo cada día más sexos y más colorines a la bandera. Pero el discurso que hizo contra los indultos fue un discurso, vamos, ya quisiéramos haberse lo oído a Casado. Es decir, hay una parte de Ciudadanos, que es la gente que viene de UPyD y de Ciudadanos y tal, que coincide totalmente, estamos ante un gobierno que se quiere cargar la nación y la Constitución. Sí, absolutamente. Y se la quiere cargar por la base. Y la base es el idioma. Y es fundamental entender eso y no se ha entendido nunca. De hecho, en Galicia hay una medioinversión, no llega del todo. Ayer leía unas declaraciones de Feijóo, El Mundo las publica hoy. Las leí esta noche, ya no sé a qué hora leí. Diciendo, es intolerable el referéndum, eso se carga la Constitución. Y tú con la política lingüística no te das cuenta de lo que te estás cargando. Que estás siguiendo el modelo de Puyol que copió Fraga. O sea, hay que frenar, parar. Y esa cosa de hacer cooficial el asturiano. Cooficial el aragonés. Que es una manera de que no haya horas para el español. Si es lo que ha seguido Valencia, siguiendo siempre la pauta catalana. Y el idioma es, como tú decías antes, como muy bien decía Cayetana, el burro de Troya. Sí, señor. Dentro del que luego va todo lo demás, el adoctrinamiento y el resto de cosas. O sea, que yo creo que es una batalla que hay que dar de forma incansable. Y entiendo que alguna gente, no ya de la izquierda, porque ellos todo lo que suene a español, España, etcétera, les da alergia y dan por hechas este tipo de cosas. Sino entiendo que haya gente que a lo mejor en Madrid no pueda entender esta preocupación que tenemos los catalanes, los valencianos, los vascos. Bueno, ya están los aragoneses, pero Messi nos han robado hasta los Pirineos, que ya es muy bien. Es que el tema, lo dice muy bien Gabriel, el tema del asunto del lenguaje. Claro, ahora se habla, por ejemplo, la cooficialidad. Realmente en las comunidades autónomas de dos lenguas no existe la cooficialidad. Existe una lengua, que es la, digamos, que no sé si es el español, que además sirve para acceder a la función pública. Con lo cual es una barrera para el desarrollo del tal y que está destrozando al país. Ahora se habla de construir una España federal. Es mentira. La España federal es la España de las autonomías realmente. Ya está, se está buscando una España plurinacional, que es otra cosa. Y además, como dice el socialismo, asimétrica. Porque otra de las cosas que hay que hablar en lo que está pasando con Cataluña es que se está dando el peor mensaje que se puede dar. Si tú quieres que te tratemos bien, sáltate la ley. Por tanto, un valenciano está viendo, la comunidad valenciana es la comunidad autónoma con peor financiación de toda España, un valenciano está viendo como ahora a Cataluña se le va a dar, se le está dando ya privilegios económicos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Tienes que dar un golpe, tienes que portarte mal, tienes que delinquir para que un poder cobarde sea cobarde y te dé privilegios. A mí me parece el peor mensaje que puede dar un gobierno. Ha habido una noticia que nos ha dado importancia, pero que la tiene y se explica un poco el sentir general y tan agravio que se está generando. El alcalde de la línea, que es de una candidatura localista, acaba de plantear un referéndum para que, digamos, la línea sea ciudad autónoma. ¿Por qué? Porque tiene al lado Gibraltar, que está absorbiendo todo esto, y está viendo cómo se están repartiendo los fondos. Es decir, al final vamos hacia una España absolutamente cantonal. No, el cantonal, se está inventado, si es el cantonalismo. Yo quiero ser lo mismo que estos que protestan porque les va bien. Lo que llamaba el imbécil de Pín Margal, que es uno de los mayores idiotas de la historia de los últimos tres siglos en España, que creó el pacto sinalagmático, conmutativo y bilateral. ¿Eso en qué acabó? En que Totana le declaró la guerra a Cieza, Cieza a Yecla, Yecla a Cartagena, Cartagena a Murcia, y además en unos términos brutales. Y que la armada de Tonet, robada, con barco y medio, bombardeó Cartagena y mató a una señora que iba a comprar a una señora anciana. Pero todo esto nos da mucha risa. Y acabó en Gibraltar, escapando. Todo esto nos da mucha risa, pero lo que hay detrás es trágico porque es la voladura de la nación. La voladura de la lengua común es la voladura de la comunidad, es la voladura de la nación. Y eso es una tragedia siempre, no se puede plantear como una comedia. Bueno, hay muchas llamadas de oyentes, pero antes Nuguela. Nuguela Anzulé, Federico. Bueno, hay que decir que... Bueno, yo creo que Toni ya está para Silber, eh. Nuguela a Silber. Sí, para que la cana quede así como la llevas tú, que es cana. No esa cosa pajiza, amarillenta, pobre. Mira, también se lo podemos enviar al alcalde de Valladolid, a Óscar Puente, que ha sido tan cariñoso con Toni Cantó. A ese que lo esquile. Es una pena que una ciudad en la que se decía que se hablaba el mejor español del mundo, Valladolid, tenga un alcalde que se exprese en semejantes... El señor más bruto, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué? Sí, obviamente, no es ya política, qué bruto. A un tío de Valladolid, tú lo metes, a un tío de Valladolid, lo más que puede hacer es contemplar el río, pero cuando tú lo metes en un yate que te paga un tío que suministra al ayuntamiento de Valladolid y te pillan, pues empiezas a hablar como, no sé, tú has visto la serie Narcos, ¿no? Los nuevos ricos. No, pues ya sabes de que no veo esas cosas. Y hablan unos tres y dice, ¿este tío en qué me habla? ¿Es venezolano, mexicano? No, es delincuentes. O sea, te hablan delincuentes. Oiga, los colombianos hablan maravillosamente. Los que hablan bien, pero las FARC no. Yo he habido a hablar al Timochenko y habla a coces. Hay que recordar, Federico, que el champú de Nuguel Ansulé, el clásico, el de toda la vida, es el número uno, anticaída. Y hoy vamos a irnos a Valencia. Vamos a saludar a la farmacia de María Torres Riera, en la calle Escalante 354. Mira tú, no es mala calle. Sí, porque tienen todos los productos de Nuguel Ansulé. Bueno, pues ¿por dónde van los oyentes, Rubén? Pues en estos momentos hay, según el Instituto Cervantes, más de 22 millones de estudiantes de español en el mundo. Los hablantes de español han aumentado un 30% en la última década y los estudiantes extranjeros de nuestro idioma un 60%. Y aquí llega el reto de Toni Cantó, atraerlos a Madrid. Después de publicidad llegan los oyentes para darle el guión de todo sobre mi oficina. Bueno, Rubén, a ver, ideas para los voluntarios van a la oficina. Bueno, pues vamos a escuchar ya las preguntas que dejan nuestros oyentes a Toni Cantó, el director de la oficina del español en Madrid. Hola, Toni. Los valencianos nos sentimos un poco abandonados por tu parte porque te echamos mucho en falta en la oposición contra el pacto del Botanic. Y te vas a un puesto de director en Madrid de la lengua. ¿No crees que te están desaprovechando? La labor que hacías en Valencia no consideras que era mucho más importante. Corto y conciso, Toni. Yo era de los que te iba a votar si te hubieras presentado aquí en Valencia. ¿Qué ha pasado para que todos esos problemas que denunciabas, que estaban pasando aquí en la comunidad valenciana, los hayas metido en un archivador, los hayas guardado y te nos hayas ido a Madrid? Veo increíble lo que ha hecho en Madrid. ¿Pero no crees que es hora de volver a nuestra tierra y empezar a desparasitar todas las instituciones nuestras? Si fuera posible, si nos pudiera decir cuál va a ser su sueldo y con qué presupuesto va a contar la oficina del español. Gracias. ¿Cómo pretenden defender el español dentro de España con administraciones que ni siquiera respetan el Tribunal Constitucional? ¿Va a poder hacer algo la Comunidad de Madrid y esta oficina por la no destrucción del español en comunidades como Cataluña, País Vasco, Aragón y algunas más, incluso en algunos países de Hispanoamérica? Gracias. Y saber si esta vez alguien va a contar con las pequeñas escuelas de L, de la enseñanza de lengua española para extranjeros. Muchas gracias. Curiosidad morbosa. Quiero saber si Almodóvar le sigue hablando o se arrepiente como de todos sus pecados de haberle dado el papelón de su vida en todo sobre mi madre. Bueno, yo contestando en primer lugar a la última pregunta, yo me he encontrado con Pedro en dos o tres ocasiones y la relación es buena y no sé si se habrá arrepentido, eso se lo tiene que preguntar a él. Para mí, aunque fue muy corta la experiencia, fueron día y medio de rodaje, fue genial y siempre podré decir que trabajé con él, que es uno de los grandes y que además estuve en una película que ganó un Oscar. Eso me lo dicen a mí cuando salí de Valencia con 18 añitos y no me lo hubiera creído en la vida. O sea que yo me considero muy afortunado. ¿Seguro no saliste diciendo voy a ser actor y un día una película mía va a ganar un Oscar? Ya, pero de ahí, de soñarlo, somos muy lanzados, ¿no? Pero de ahí a conseguirlo yo ni idea. Yo creo que mi sueño más loco entonces era algún día trabajar en el principal de Valencia. Bueno, es que no estaba mal. Y he estado allí en varias ocasiones y para mí trabajar en ese teatro, como en muchísimos otros de España en los que he trabajado, ha sido un verdadero privilegio. Hay tantas llamadas de Valencia diciendo que está muy bien en Madrid, pero que cuanto antes tienes que volver. Sí, lo que pasa es que, bueno, falta por desgracia en Valencia. Pase lo que pase, todavía tenemos que aguantar muchos meses y probablemente un par de años de gobierno del botánico, de gobierno de izquierdas nacionalista como el que estamos sufriendo y como el que nos está empobreciendo en la comunidad valenciana. Pero yo no dejo de estar en mi tierra. Mañana mismo estoy allí apoyando a los que van a ser los nuevos candidatos del Partido Popular en aquella tierra, porque yo creo que ahora mismo, creo que la victoria de Isabel ha tenido un valor buenísimo, ¿no? Y ha sido una victoria que se ha expandido por el resto de España y ha dado un vuelco. Además de material. Ha dado un vuelco y ha dado una fuerza anímica a muchos españoles que en la comunidad valenciana también estaban diciendo, Dios mío, no hay remedio. Y ahora me lo dicen, Toni, qué bien con Isabel, ahora aquí, ¿eh? No, yo desde luego voy a hacer todo lo que puedo hacer para apoyar. ¿Unoces al nuevo jefe del PP? Amazon, a Carlos, sí. Es que me chocó muchísimo porque, la verdad, yo tenía peor opinión de las cosas como son. Uno tiene a priori buena o mala opinión de la gente. Amazon, ella ha estado 10 años fuera, no sé qué. No me convencía. Y sobre todo lo había elegido Teodoro. Digo, si es amigo de Teodoro no puede ser bueno. Lo cual es una estupidez porque Teodoro alguna vez acierta. Dos cada cien, pero alguna vez acierta. Bueno, y... ¡Qué malo, eh! No, pero es así. Dos cada veinticuatro horas. Oye, oye, pero... Sí como el reloj parado, que dos veces al día acierta. Bueno, pero le entrevisté hace nada, hace unas semanas, y me causó una buenísima impresión. Y el que viene de la época zaplana, que viene de Alicante, que es donde más se vive la cuestión lingüística. Pueblo a pueblo, porque eso realmente es un leopardo. Hay zonas de exclusión lingüística en el estatuto que también nos están respetando. Y él en la Diputación de Alicante ha dado la batalla legal por la cuestión del idioma, que es la clave en Valencia y en todas partes. Yo conozco bien a Carlos porque negocié con Carlos la Diputación de Alicante y la ciudad. Ya me lo dijo, dice, el peor y el más duro negociante que he tenido. ¡Qué exagerado! Lo decía con simpatía, pero recordándolo. No sabes lo que era negociar con Toni. Bueno, yo tengo muy buena relación con él, muy fluida. Me ha invitado a estar el sábado en su puesta de largo, en la que también estará Teo, que creo que hizo una grandísima elección al confiar en él. Yo con Teo y con Carlos hablé horas después de aquello que fue al final el detonante del cambio del ciclo en España. Porque yo creo que habrá que reconocerle a la dirección de mi expartido Ciudadanos que a su pesar le hicieron un favor a España. Enorme. Porque esa emoción... El otro día, sin Murcia, no sale Madrid porque el partido no le dejaba. Porque Isabel llevaba queriendo disolver Alímpico. Por desgracia, a su pesar, cometieron una grandísima equivocación que al final fue un favor a España porque eso provocó las elecciones en la Comunidad de Madrid. La grandísima victoria de Isabel Díaz Ayuso que luego tuvo un efecto expansivo en el resto de España. Y yo, a la hora y pico de aquella emoción de censura, que luego se iba a replicar en la Comunidad de Madrid, menos mal que Isabel estuvo rápida y valiente, a mí me llamó Teo y me llamó Mazón también, diciéndome, oye, Toni, ¿qué va a pasar en Alicante? Porque, claro, en Alicante tenemos un pacto tú y yo en la Diputación de Alicante y en la Ciudad de Alicante. Y yo le dije, pues mira, yo voy a quedar muy mal con lo que estoy diciéndote, pero no tengo ni puñetera idea, Teo o Carlos, porque la dirección de mi partido está haciéndolo, nada, una camarilla de tres o cuatro tomando estas decisiones y sin contar con el resto de la dirección. ¿Tú crees que se ha arrepentido, Inés? Hombre, es fácil decir que se ha arrepentido ahora, porque probablemente sí que se habrá arrepentido viendo el efecto que ha tenido todo, pero vamos, fue su voluntad y el de un grupo de gente de la dirección de partido. ¿Y cómo interpreta, aunque hay muchas preguntas de oyentes, pero no resisto a la tentación, preguntar sobre Granada, lo que ha ocurrido con Granada? ¿La renuncia del alcalde de Ciudadanos se va a entregar la alcaldía al Partido Socialista? Si un partido tiene la voluntad de ser un partido bisagra, como decía Ciudadanos, y se convierte en un partido en el que nadie confía a la hora de pactar, es lo peor que le puede pasar a un partido bisagra. Porque ese valor del que tú estás reivindicando, de poder pactar con unos o con otros, se convierte en papel mojado porque nadie va a querer hacerlo. Si tú llegas a un pacto con el Partido Popular y dices, señores, dos años yo de alcalde, y luego pasa al Partido Popular, y ahora resulta que tras dos años quieres seguir, o terminas entregándole la alcaldía al Partido Socialista, o montas una moción de censura en Murcia, pretendes hacerlo en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, etc., es que nadie va a querer pactar contigo en la puñetera vida. Estás muerto. ¿Entonces para qué sirves? Estás muerto porque los ciudadanos mismos ya no confían en ti para nada. A ver, el sueldo, que lo ha dicho una señora. El sueldo es público, se publicó ayer, son 75.000 euros. Yo me he enterado por la prensa, quiero decir, yo en ningún momento ni pregunté el sueldo, ni las condiciones, ni nada, cuando me llamó Isabel, y ese es el único gasto. Luego me ha preguntado por el presupuesto, pues el presupuesto es mi sueldo. No hay estructura, no hay nada de aquello que quería hacer el Partido Socialista, de montar un palacio de 30.000 metros cuadrados, ni de gastarse 150 millones de euros. No tengo personal, tengo el personal de la Comunidad de Madrid, son dos funcionarios que ya están contratados, que trabajarán conmigo, es decir, no... Oye, pues vas a tener que hacer un stand-by, como el Club de la Comedia, en los teatros del canal, cada 15 días anunciar, y esta semana tengo aquí a De Cultura, y sale Marta, hola, tal... Bueno, es que, claro, porque esto se va a ir haciendo sobre la marcha. Sí, sí, realmente va a ser un trabajo de coordinación, es algo nuevo, y también es una parte del trabajo que es la que a mí me ha hecho emocionarme y unirme al proyecto, porque es construir algo, y todo lo que sea co-crear y construir algo es bonito. Pero yo sí que quisiera detenerme un momento en algo que a mí me dice todos los días la gente en Valencia, y que es algo que han dicho varios de las personas que han llamado por teléfono, y es la preocupación por lo que allí está pasando, y la petición, humildemente lo digo, de ayuda, de Tony, sigue aportando para ayudar. Bueno, es que te habías convertido... Además, Ciudadanos estaba ya, antes incluso de la moción, ya estaba como en un eclipse, no sé, sabía si era de sol... Sí, las catalanas, ya con aquel abracito... Y por eso vino las mociones, por la ruina, pues claro, era casi la única referencia, digamos, fuera de partido tradicional que daba allí, aparte que los tenías negros, como la mitad, son tuercebotas, que esto es una cosa, yo lo veía, oír a Tony y a Mónica otra, es como antes y después del bachillerato, o sea, dice, pero no puede ser. Entonces, claro, esa sensación, lo que ha pasado en Madrid, de superioridad moral que le daba tu presencia en las cortes, a la oposición, a la izquierda, se ha perdido, porque hoy no hay una figura que además domine, que tenga tablas, que sepa hablar, y que sepa lo que quiere decir, porque no hay tantos oradores, no hay tanto nivel en la clase política. Yo realmente me lo pasé muy bien, disfruté mucho escribiéndome aquellos discursos... El discurso sobre el comunismo, vamos, lo podría adjuntar a cualquiera de mis libros, porque era perfecto. Yo lo gocé mucho, por cierto, allí no te cité, pero te tenía que haber citado, todavía no me habías regalado el libro, pero luego lo devoré, pero sí que cité a otro grande, como tú, que es escotado, que también ha hablado mucho contra el comunismo, al que veré la semana que viene porque me ha invitado a su cumpleaños, y esos discursos yo los gocé mucho escribiéndolos, me lo pasé muy bien, y yo creo que humildemente aprendí mucho durante esos dos años en aquel parlamento y tuve la triste sensación de que en mi mejor momento político me quedé sin partido. Claro, pero las ocasiones van y vuelen, y además esto es una guerra, esto ya no es una cuestión de partido, esto es una cuestión nacional. Sí, absolutamente, y además hay que hacerlo sin complejos y elegir bando y meterte a la guerra y pelearlo, porque nos va España en ello y nos va la vida como personas libres que queremos seguir viviendo muchos. Entonces, bueno, yo estoy contento, pero desde luego, y retomo, todo mi compromiso a que estaré en la Comunidad Valenciana ayudando en todo. En este caso, como tú has dicho, a alguien que creo que ha sido muy bien elegido por Teo, ha sido sabio en eso Teo también, que es mazón. Carlos, repito, tengo muy buena relación con él, creo que será el próximo presidente de la Generalitat Valenciana y todo lo que yo puedo hacer para ayudarle a él, como a María José Catalá para la Alcaldía de Valencia o para el resto de candidatos, desde luego yo haré todo lo que esté en mi mano, pueden contar con mi colaboración. Bueno, pues para el stand-by aquí tienes, ya sabes, que esto además, como luego en YouTube, tenemos solo en la Crónica Rosa 400.000 suscriptores. Es una barbaridad, ¿eh? Solo en la Crónica Rosa. O sea, una vez que me metí yo con la pobre Irene Montero, con la discapacitada intelectual, el otro día había dos millones de visitas. O sea, hay dos millones que han escuchado las atrocidades que yo le he pensado. Eso te permite... Oye, eso es un margen de enorme que da. Esa es más audiencia que muchos canales de televisión. Bueno, que todos los canales de la mañana, por ejemplo. O sea, que realmente estás teniendo una capacidad e influencia muy importante. Bueno, ahora te toca a ti. Y yo que me alegro. Ahora te toca a ti. Bueno, muchísimas gracias, Toni. Gracias a ti, como siempre. Tony, todas las novedades, ya sabes, nos las vas contando. Vale, vale. Y nosotros encantados de... Será un placer. Bueno, quedáis convocados la semana que viene, porque seguramente ya se habrá encargado la Constitución por otro rincón. Ya no sé cuál... Bueno, sí, quedan las pensiones. Las pensiones. Bueno, sí. Pero usted cree seriamente que seguimos teniendo Constitución. No, la Constitución ya... La Constitución está publicada. Pero fíjate que está publicada con el águila de San Juan, que no del franquismo. Y a partir de ahí dicen, dice anticonstitucional. Primero, es el escudo de la Constitución. Es el de los reyes católicos. El texto de la Constitución no existe. Como dicen en Andalucía, la Constitución está muy malita. Está muy malita. Está muy malita. Y cualquier día de esto, sin necesidad de que el presidente nos haga alguna intervención diciendo, queridos compatriotas, de lenda es Constitución, vamos al camino de ello. Bueno, pues nada, quedáis convocados. Tú, en fin, a la vuelta de... Te voy a dejar sobre todo el verano para que te juegues como un negro de alabama. Empieza a imaginar. La primera cita yo creo que va a ser conseguir algo que quiere Isabel y que creo que está muy bien visto. Y es que el Día de la Hispanidad también desfile el español, ¿no? De alguna forma. Ya veremos cómo, ¿no? Pero que ampliemos ahí el tema y también reivindiquemos el español a través de expresiones artísticas, culturales, debate, etcétera. Yo creo que está bien. Bien, bien, bien. Para empezar, un poco de Jadana, no está mal. Y luego sintaxis. Mucha sintaxis. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!